madre mía, tío, que quiere echar a... que lo quiere echar por cojones vale, pues ya está, pues me acabo de poner esto pues acaba de reventar el falqueta al chico, tío, lo acaba de reventar me cago en los muertos del turco también ¡No! ¡Joder! ¡Vengo por siete! ¡Cuidado con este que me ha hecho la pista a mí, eh! ¡Vengo por siete! ¡Punto siete!